El Camarón de San Martín Ahora conocemos por motivos que tenemos nuestras cinco piscinas. Acá la mayoría que se dedican es a sembrar el arroz. Para mí mejor es criar el camarón. Es un bosque, dijo, que es saludable, que no tiene mucha química también el camarón. Me gustaría que mis hijos crezcan viendo así el bosque verdusco. Me gustaría que cuando sean grandes ellos también sigan así, cosechando el camarón. Mi alto mayo vale más porque criar camarones no contamina el agua. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.